Ella es Marta Hernández, vive en el barrio San Miguel. De ahora en adelante podrá caminar por estas calles aduquinadas sin temor a caerse, ya que su discapacidad le hace usar estas dos muletas. En el caso mío, para mí es difícil andar en el camino cuando está malo. En las calles pues casi se cae. En el camino está dañado. Uno tropieza en piedras y no traficamos. Así como venimos ahorita, nos sentimos alegres, porque en aquellos tiempos no se miraba esto. Pero ahora con este nuevo gobierno hemos mirado muchas cosas. El gobierno del Frente Sandinista, a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura, inauguró ocho cuadras de aduquinado, tramo Barrio Nuevo Amanecer y San Miguel. Ocho cuadras aduquinadas con una caja puente que va a resolver problemas que tenemos en tiempos de invierno y casi permanentes, ¿verdad?, de evacuación de agua. Son beneficiados aquí aproximadamente 13 mil personas de forma directa. Gracias Daniel Ortega por construir las calles. Ahora sí puedo andar y jugar con mi bicicleta. Gracias a este importante proyecto, las familias mejorarán sus condiciones de vida y cada vivienda adquirirá más plusvalía. Nunca pensábamos ver en esta calle aquí a la montañita, esta admiración, esta calle tan linda que tenemos, gracias a nuestro presidente. Esta calle era bien malita y ahora pues vamos a estar mejor, va a haber mejor tráfico y pienso yo que mejor oportunidad para trabajar. Esta es una zona muy transitada, el monto total del proyecto asciende a más de ocho millones de córdobas. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.